¿Qué es la crisis chilena? Especialista en educación, doctor en educación por la Universidad de Campinas en Brasil y investigador y docente de la Universidad de Itela. Sí, y miembro fundador de Pansofia Project. Exactamente, piensa en la innovación, en el futuro de la educación. Mariano, Chile, ¿cuán mercantilizada es esa educación o cuán pública es esa educación? Bueno, nosotros en la Argentina estamos viendo, mucha gente en la Argentina está viendo el proceso chileno con un poquito de resentimiento, me parece. En el sentido de que es como una especie de revancha, a esos eran los que les iba bien y mirá ahora lo que está pasando. Me parece que eso no nos permite entender algunos procesos muy interesantes de los que podemos aprender de Chile. Uno de esos me parece que es la educación. A ver. La educación en Chile implica la tasa de escolarización más alta de América Latina. Es decir, el grupo de los chicos que van a la escuela de acuerdo al grupo de edad es la más alta en la primaria y en la secundaria. En la secundaria incluso más alta que en la Argentina, bastante más alta que en la Argentina. Es decir, de todos los chicos que tienen que por su edad estar en la escuela secundaria, la mayoría está en la escuela secundaria. La inmensa mayoría, casi el 90%, en Chile, en la Argentina bastante menos. También hay problemas de medición, como en todas estas cosas, pero en general... ¿La Argentina es 80 y pico por ciento? Sí, 84%. Lo que pasa es que además Chile viene de mucho más atrás. Despegó su escuela secundaria recién a fines de los 80, a principios de los 90, nosotros en la década del 70, o sea, 15, 20 años antes. Por otro lado, Chile tiene... Ahora, aclaremos eso, digamos, porque es importante, ese concepto tan teórico que es la tasa de escolarización, esto quiere decir... Inclusión. Claro, cuantos más chicos van a la escuela, más chicos pobres están en la escuela, efectivamente. Exactamente, Chile tiene un nivel de inclusión educativa el más alto de América Latina, superando a la Argentina, que históricamente era el líder, junto a Uruguay, el líder de la inclusión. Es decir, ahí Chile hizo un proceso fenomenal para incluir chicos, especialmente chicos pobres, al sistema educativo. La pregunta que sigue ahí es, bueno, sí, los incluyen, pero la calidad es baja. ¿Cómo es esto en Chile? No, justamente al contrario, los incluyen y en términos de calidad, comparada con otros países de América Latina, la calidad educativa, de acuerdo a las pruebas PISA, Chile es claramente el líder de América Latina, siempre dentro del pelotón de los países de menor calidad, pero acercándose lentamente al promedio de la OCDE, las pruebas UNESCO arrancaron en los años 90, con Chile tercero en el ranking, primero Cuba, después Argentina y después Chile, y la última edición que es 2013 o 2014. Sí, 2013 creo que es. 2013, Chile quedó primero y Argentina pasó del puesto segundo al puesto séptimo. Es decir, incluso la calidad educativa media en términos propiamente chilenos, porque yo tengo un sistema muy riguroso en medición de la calidad, como nuestras pruebas APENDER, que son las pruebas SIMSE que tienen 20 y pico de años. Sí, con una tasa de participación altísima de los alumnos. Muy alta y muy seria. Un censal muy serio. Y también va creciendo lentamente a la chilena, todo es lento, no es abrupto, pero va creciendo. Chile tiene educación obligatoria, la secundaria obligatoria chilena, por ejemplo, es anterior a la Argentina, es de 2003, en la Argentina es del 2006. Claro, obligatoria hasta el último año. Hasta el último año, y por lo tanto gratuita en las escuelas públicas y ahora también en la mayoría de las escuelas privadas, ahora vuelvo sobre eso. Claro. Chile tiene jornada completa en el 97 Patricio Baldwin, una ley que impulsa a él, digo porque Patricio Baldwin es más de derecha, digamos, dentro de la concertación. Después un refuerzo durante el gobierno de Lagos, hacia el 2004 había alrededor de un 60% de primaria y secundaria en jornada completa, en la actualidad eso es prácticamente universal, tienen 1.200 horas de clase los chicos chilenos contra 700 de la Argentina. ¿Y la jornada completa en Argentina cuánto está extendida? Bueno, en realidad se suponía que la meta era el 30% en la ley de financiamiento educativo del 2005 y no llegamos a eso, salvo la ciudad de Buenos Aires que en primaria tiene alrededor de un 40%, el resto de las jurisdicciones van creciendo de a poco, pero de ninguna manera lleva a los niveles de inclusión chilenos. Ahora, hay otro indicador que se le reprocha a Chile que es, es cierto, la calidad es alta, es cierto, la inclusión es alta, pero la equidad educativa, es decir, la calidad y los aprendizajes de los chicos de sectores populares comparados con los chicos de sectores medios y altos, hay una brecha importante. ¿Cómo es comparativamente con Argentina? No, es una brecha similar. En realidad depende del sector social, sobre todo en la Argentina donde las diferencias son enormes, pero en principio similar, lo que es mayor en Chile es el nivel de segregación socioeconómica, el sistema educativo, es decir, chicos, escuelas para ricos, escuelas para clases medias, escuelas pobres, que es lo que empezamos a ver en la Argentina hace unos 20 años. En la elección de escuela privada, decís vos. Y pública. Claro. Y pública. En Chile eso es muy marcado, más marcado que en la Argentina, la sociedad chilena es mucho más estratificada, mucho más elitista que la sociedad argentina. Bueno, y ahí viene la pregunta de cuánto pesa esto que vos has definido como un cuasimercado en relación a Chile. Sí, es un cuasimercado. Claro, esta idea de que hay una elección, pero también entra a jugar una financiación de las familias para entrar a ciertas escuelas. Sí, cada alumno tiene una cápita, un per cápita de dinero del Estado. Lo puede usar en escuelas públicas municipales o en escuelas privadas. Hasta el 2015, las escuelas privadas que recibían el subsidio podían además cobrar un copago. Claro. Y además podían tener fines de lucro. Como es en la Argentina. Las escuelas privadas argentinas reciben financiamiento estatal, pueden cobrar aparte, la inmensa mayoría cobra aparte, y además algunas, varias, tienen fines de lucro. En el caso chileno esto se eliminó en el 2015, es una medida muy pro equidad, en el sentido que si la escuela privada recibe financiamiento público, no puede cobrar, tiene que ser absolutamente gratuita. Y además se prohibió, con la reforma Bachelet, en el 2015, se prohibió el lucro en escuelas privadas que reciben fondos públicos, cosa que en la Argentina sí sigue pasando. Quiero decir, el sistema educativo es un sistema de cuasimercado que se fue generado en la época de Pinochet, en 1981. ¿Qué quiere decir cuasimercado? Cuasimercado es eso, es que en vez de que la plata del gobierno sea para pagar los salarios, ir a las escuelas, la plata del gobierno va a las familias y las familias eligen escuelas. Eso es un sistema típico del neoliberalismo, fue implantado por una dictadura militar, porque es difícil que un sistema así sea planteado por una democracia. Sistema de voucher, ¿no? Sistema de los vouchers. Cuando llega la democracia, lo que hace la concertación es mantener ese sistema, pero ir siempre mejorándolo pro equidad. Si los buenos resultados de Chile dependen o no de que tenga un sistema de voucher, eso es una discusión académica interminable. Pero de hecho, con un sistema de voucher tienen buenos resultados. Ahora, hubo protestas estudiantiles en 2011, que ocuparon las calles, tomas de colegios. Uno viva a Santiago de Chile y veía los carteles en los colegios como los ve en la Ciudad de Buenos Aires cuando los chicos toman colegios. Y hubo una protesta por la mercantilización de la educación, tanto universitaria como esto que vos decís. Pero tu aclaración es que la reforma Bachelet de 2015 corrige, por lo menos en la educación básica, es decir, primaria y secundaria corrige eso. Sí, la sociedad chilena está muy educatizada, no sé si vale el neologismo. Es decir, está presente en el debate público mientras nosotros discutimos por tomas de escuelas o huelgas docentes solamente de educación o bullying, allá se discute todo el tiempo. Tienen los problemas macro, los tienen relativamente resueltos, desde el tema educativo, ganar o perder elecciones. Es un tema muy importante. ¿Crees también porque es una sociedad meritocrática en el sentido clásico y la credencial educativa, depende de qué colegio, depende de qué universidad, abre puertas, por lo menos al sector social que las consigue? El discurso meritocrático fue un discurso muy fuerte de la dictadura militar y sigue siendo la democracia. Y esa en gran medida es una de las explicaciones posibles de la crisis social actual. Es decir, es una meritocracia que evidentemente el capitalismo periférico de América Latina no puede cumplir. ¿Qué significa eso? Que hay una nueva clase media, que terminó la secundaria, que va a la universidad, que esa sí es arancelada y además es muy cara. Pensá que en la Argentina por 100 dólares por mes te podés recibir de abogado en una universidad privada. Eso no existe en Chile. No existe. ¿No hay universidades públicas gratuitas? Hay universidades públicas que cobran menos, pero son muy buenas, como en la Universidad de Chile. Son muy buenas, muy demandadas y llegan los mejores que no son los más pobres. Muy selectivas. Los más pobres que llegan a la universidad tienen que pagar una universidad privada que es mucho más cara que algunas universidades privadas de la Argentina. Con lo cual ahí hay una deuda, porque ese capitalismo periférico prometió, bueno, si estudiás, te esforzás y trabajás, vas a llegar lejos y está todo el mundo endeudado. Es una pirámide, ¿no? Es una pirámide muy estratificada, muy dura en términos de ascenso social. Ahora, también hay información que dice que ese sistema universitario, que vos estás muy atravesado por el dinero y por la mercantilización de ese servicio, tiene desde el Estado una alta cuota de alumnos de sectores vulnerables con becas. Y que el porcentaje en la universidad es muy alto de los sectores de nivel socioeconómico. Tiene dos caminos. El gobierno chileno generó un sistema de becas universitarias y un modelo de crédito público y privado para pagarse los estudios. Pero con eso no alcanza para el nivel de desarrollo chileno. Y de demanda educativa, de alguna manera. No, la demanda educativa supera la capacidad que tiene ese esquema de desarrollo económico para darle respuesta a la gente. La dirigencia chilena le prometió a todo el mundo que esforzándose y estudiando mucho iba a progresar en términos sociales y no progresó. Entonces yo creo que buena parte de lo que está pasando es que una parte de la sociedad chilena, sobre todo los nuevos clases medias, le están cobrando a su dirigencia las promesas incumplidas. Me parece que algo bastante parecido a lo que pasa con Bolsonaro en Brasil. Es decir, la clase media que llegó a ser clase media por Lula y por el PT y por Dilma terminan votando a Bolsonaro, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos van por más y creen que ese esquema no se los resuelve. Claro. Entonces, en todo caso, el problema es por qué ahora se le reclama, en el caso chileno, y antes no se reclamaba. A mí me parece que ahí hay un proceso global muy fuerte de... De estancamiento también, ¿no? Bueno, de estancamiento global, de lo que llamamos desglobalización. Claro. Es decir, no solamente que el precio de las commodities bajas está en el contexto de una recesión mundial, y la globalización servía para el crecimiento con derrame. Es decir, la globalización implicaba mayor desigualdad. Sí, sí. En la actualidad, la desglobalización ya no tiene posibilidad de crecimiento y la desigualdad va a ser mayor. Mariano, volviendo al sistema educativo chileno, otro factor interesante que también se cuestionaba era que los colegios secundarios eran selectivos. Para entrar a ciertos... Es decir, el sistema no lograba absorber a todos los chicos en los mejores colegios, y así como en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, el Pelegrino o el INSE, había en Chile ya... Eso era la norma. Sí. Eso también desapareció. La reforma del 2015 generó que los colegios públicos tengan que tener mecanismos transparentes de ingreso. Vos pensá que en Chile hay jardines de infantes privados para sala de tres o sala de cuatro, sala de cinco, con exámenes de ingreso reales. En la Argentina existe una treta que algunos jardines privados le dicen a la mamá, traeme el chico a jugar. Sí, 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 lo voy a observar. Y después dicen, bueno, no le conviene esta escuela, cuando ven un chico un poco conflictivo, cualquier educadora con una obra de juego, el chico más o menos determina. En Chile eso es explícito. El derecho de admisión es explícito. Eso tiene que ver con el elitismo de la sociedad. Y por eso... ¿Y 2015 no reforma eso? No, lo reforma para las escuelas públicas. Para las escuelas públicas secundarias. Exactamente, no las escuelas privadas. Y a mí me parece que eso, paradojalmente, es lo que produce más bronca y más dolor. Porque aquellos sectores medios y bajos que atravesaron todas esas dificultades... Claro, esos obstáculos. ...y llegaron a lo más alto, ahora se encuentran con que toda la promesa que se les había hecho ya no tiene más sentido y que ese sueño de un capitalismo emprendedor, moderno, pujante, de oportunidades, bueno, se da para los que se les daba siempre y no para todos. Claro, claro. Si la promesa educativa que conducía era el camino hacia ese objetivo, cuando llega el momento de cosechar los frutos de ese recorrido lleno de obstáculos... Una sociedad desigualitaria... No los aporta. Entonces, el gran problema, me parece que es bueno aprender de Chile, porque la cuestión es si la dirigencia chilena, en vez de mirar a la globalización, ahora se va a dar vuelta y va a mirar el mercado interno y va a mirar o va a tratar de resolver los problemas de desigualdad que la propia población tiene. Me parece que en otro país eso ya hubiera acontecido. En Chile la diligencia tiene un nivel de estructuración elitista en todos los partidos políticos que no trasvasa tanto a la sociedad. Vamos a ver cómo se resuelve. Ahora, si uno en el espejo de Chile mira a la Argentina, la idea, bueno, vos has estudiado mucho el proceso de privatización que se dio en la Argentina en los últimos 15 años, atravesando el relato de la inclusión kirchnerista kirchnerista hasta la actualidad, la gente fue abandonando la escuela pública. Ahora, el proceso es distinto, no es un cuasimercado. No, no. En el caso chileno, cuando una familia elige escuela privada, el Estado le financia, sobre todo en el 2015, la totalidad de la escuela privada que elige, salvo que elija alguna privada no subvencionada que son para las muy delitas. Sí, sí, escuela de alta gama argentina. Exactamente, la alta gama argentina de escuelas. En el caso argentino, lo único que hace el Estado es un financiamiento a las escuelas privadas para bajar los precios. Pero finalmente la escuela privada termina siendo no gratuita. Si tiene subsidio es más barata que si no tuviera subsidio estatal. Y la escuela pública es gratuita, pero no logra cumplir con la promesa educativa, que es enseñar. Para los sectores medios, los sectores medios creen que no. Creen que no. Creen que no. Entonces abandonan la escuela pública, en la medida que vayan pudiendo abandonarla, y eligen la escuela privada, pero va por su propio bolsillo. Esa es la diferencia con Chile. En el caso chileno, es el Estado el que financia. Por eso el 66% de la matrícula escolar en Chile es privada. Claro. Porque sería imposible que una sociedad de un país en desarrollo latinoamericano, el 66% pueda pagar escuela privada, como pasa en Holanda. Eso no es el caso de un país latinoamericano. Eso sucede porque el Estado cofinancia esa educación. No es el caso argentino. Y la última pregunta, Mariano, ¿por qué en ese ejercicio de la libertad, de alguna manera subsidiado por el Estado, de la libertad de la familia para elegir una escuela pública o privada, y para ir a la privada va a contar con el subsidio estatal particular? ¿Por qué se produce la segregación? ¿Por qué los chicos pobres van a unas ciertas escuelas y los chicos de las clases medias a otras? ¿Por qué la libertad no puede ser plena para que un chico de los sectores vulnerables vaya a la misma escuela que el chico de la clase media? Bueno, en principio porque nuestras grandes ciudades latinoamericanas son ciudades muy segregadas. Buenos Aires no lo era tanto, cada vez lo es más. Es decir, que los circuitos urbanos a los que pertenecemos son cada vez... Claro, barrios pobres y barrios ricos y barrios de las clases medias. Exactamente. Cada vez hay menos mezcla urbana. Claro. En el caso chileno es mucho peor todavía. Sí, sí, sí. Entonces, ¿eso qué significa? En el caso de la escuela primaria y el jardín de infantes, el barrio se impone como una necesidad. Después en las escuelas secundarias es distinto, pero llevar a los chicos a una escuela que queda en la otra punta de la ciudad es más complicado. Entonces, tiene costos muy altos que los pobres tampoco pueden asumir. Entonces, terminamos mandando a los chicos a una escuela relativamente cerca, en un barrio donde vive gente como nosotros. Pero eso pasa tanto en Chile como en Argentina. Eso pasa tanto en Chile como en Argentina. Más en Chile que en la Argentina. La Argentina todavía tiene algunos circuitos desegregados, incluso en algunos barrios del centro de la ciudad, que son mucho más integrados. Claro. Pero el proceso de desegregación urbana es típico de economías en desarrollo en países capitalistas. Eso no es algo que tenga que ver con una característica idiosincrática de un país o de otro, sino que es propio del desarrollo de este tipo de ciudades. Muchísimas gracias, Mariano Narodosky, por estas precisiones, para darle o no precisión, y si opinamos, que opinemos con datos. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta, Noticias a Fondo, y enseguida volvemos. No se vayan.